Correcto, correcto Ahí lo pueden encontrar Perfecto, y ese video donde lo grabaste, lo grabaste Si se puede saber No lo hemos grabado, está pendiente la grabación Ah ok, es la pura rola Es la pura canción Para que la vayan viendo Y la vayan escuchando Y se la aprendan de una vez Oye también muchísimas gracias Acá tenemos una gorrita, mire mi compa Kevin ¿Cuántas llevas ya compadre? La neta yo como unas 6, 7 Yo si las uso machín, las sudo y voy y le pido una nueva Es todo Estas me las hizo mi compadre de Bajo Perfil Saludos para mi compa Ya si Ándale para que lo cheque Ándale viejo, para que lo chequen ahí en el Instagram Bajo Perfil, ahí búsquenlo Ahí van a poder encontrar las gorras de mi compa Kevin Y otras tantos Muy buenas gorras, chamarra ¿Qué más tiene camiseta de toad? La neta el vato hace muy buenos jales Ah le consta que hace Si, 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 me consta que hace muy buenos jales este vato Si no, chequele, mire Malpensado cochino sucio Ya no Oye, además de esta rolita ¿Qué más has hecho? Yo miro unos videos Que grabaste Grabaste en vivo Yo los miré en YouTube Grabamos unos videos allá en Hermosillo Grabamos Corridos de los viejitos Las pacas de Kilo Grabamos dos rancheritas también De todo, para todos los gustos En Hermosillo grabamos Ahí están también En YouTube las canciones esas Para que Para que las chequen Y tenemos variado Para todos los gustos Repertorio muy amplio Y no nomás Enfocarnos en un grupo Exactamente Ya lo saben señores Para que sigan a mi compa Kevin Ahí en las redes sociales Y recuerden La gente que nos está viendo ahorita Es bien importante Que compartan este video Estamos completamente en vivo Estamos en vivo Estamos haciendo todo esto Para ustedes Y más que nada También para que conozcan A los talentos Que son de aquí Que son de aquí de Tijuana Son de aquí de San Diego Porque muchas veces No No este Escuchamos la música Pero no conocemos A la persona que canta Es difícil Es difícil Tratar de De pegar De donde es uno Pero Hay que echarle las ganas Y esperar que le guste Que le guste a la gente ¿Algún proyectito Para este 2019? Seguire compadre Si viene Si Dios quiere Terminar el disco Esta fue la primera grabación Los pasajes de un capo Y terminar el disco Con banda Yo creo que para final A mediados Perdón A mediados de Este año Y ya tengan El material discográfico En mano Perfecto ¿Algún lugar Onde te vayas a presentar Ahora pronto? Algo que traigamos Este 14 de abril Vamos a estar en Burbank, California Un evento de Jorge Medina Kevin Ortiz Para que estén Al pendiente Las redes sociales Si me permite Ahí hacer un spot Y poner redes sociales Es Kevin Cota Oficial en Instagram Igual en Facebook Kevin Cota Oficial Y en YouTube Nos encuentran como Kevin Cota Y ahí tenemos Varios videos De hecho yo No es por este Por andar A ir acoplado Ni de que yo Quiera ir contigo Ah pero Pero Una semanita después Del 14 Es mi cumpleaños Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Voy a cumplir Veintisiempre de años Todos están invitados A la fiesta de mi compa Moño Va a ser Allá en Burbank Allá va a ser el concierto De mi compa Kevin Para que estén pendientes Y se viene la fiesta Y vamos a transmitir La fiesta de mi compadre Moño Ah pues hacemos una pachanga Aquí no De una vez De una vez Aquí abrimos Abrimos la puerta Ah mismo Cómo no Nomás ir La neta ya está todo puesto Nomás se traen la carne Las chelas Ya está Y ya con eso Ya con eso se armó un pachangón La musiquita en vivo Cómo no Y el 2018 Cómo lo despidió compa Cómo le fue Platíquenos Vivencias Experiencias Supe que anduvo Para arriba Para abajo Bien Trabajando Y empezando el año Fuimos para Para Guasabi Nomás pasearnos Sí Ah sí Miraba yo tus historias Ahí en el Instagram De estape De estape Botes aquí el compadre Ya dejamos la tomadera Compa Ya tenemos ¿Por qué? Para cuidarnos viejo Para bajar la panza Porque Pues dicen que el alcohol Te aliviana más rápido ¿A poco sí? Sí, sí, sí Te cura Te cura los males Y si no se te olvida ¿No? De una vez Mira le brillaron los ojits A mi compadre Grupo Imperio Es todo Es Toño Es Toño Pepita y Flor Perfecto Pues ahí está también Para que sigan A mi compa Kevin En redes sociales Toda la gente Que nos está mirando En este momento Y ¿Qué podemos esperar Para este 2019 Kevin? ¿Cuál es tu plan Así A largo plazo? Mire Antes que nada Viejo Queremos sacar este disco Con banda completamente Ajá Vareado Corrido Cumbias rancheritas De lo que sea Viejo Y tratar de consolidarnos Y tratar de crear el público Y tratar de crear el público Que ahí está Viejo Y es no más De tratar de gustarle Y salir de la región No no más estar enfocados Aquí en el área El sur de California Y Tijuana Y sus alrededores Sino salir Y poder llegar A más gente Y que nos escuchen Y darnos a conocer Excelente Original ¿Y usted de dónde es compa? De aquí de San Diego California Aquí cruzando Cruzando Pero tu sangre Tu descendencia Toda la familia De Sinaloa ¿De qué parte de Sinaloa? De Sinaloa de Leiva Se llama Sinaloa de Leiva Para allá Para el ranchito Me suena Cerca de Mochis y Guasave Órale Ahí donde era Valentín Elizalde De Guasave Y por ejemplo Tus raíces Tus costumbres Sabemos que ahí en Sinaloa Pues la música La banda Los corridos Todo eso ¿Qué otra tradición Viene de allá O por ejemplo De tu familia? El buen comer ¿A poco así? ¿A poco así? La comida La comida viejo Muy importante Y la tomadera Sobre todo La tomadera Fíjese que mi familia Casi no son muy borrachos ¿Tú viste la oveja peda? Te diré que No son muy borrachos Sí, sí No son muy borrachos Pero Claro pues Alguien lo tuvimos que haber aprendido Exactamente No, no, no Y alguien tiene que ser diferente A la familia Sí Si no lo usas Se aburrido Uno tiene que hacer la diferencia Si no ¿Quién toma en la fiesta familiar? ¿Quién hace el ridículo? Se queda la cerveza Y no ¿Y de comidas? ¿Tú qué hablas del buen comer? ¿Sabes cocinar? Ahorita Sí, compadre Sí A ver, platíquenos Algún platillo específico Un platillo especial que tenga ahí Ahorita Aunque no me lo crea viejo Estamos a dieta Pero pura pechujita de pollo y verduras Ajá Pero sí Sí, sí sabemos cocinar más chile Los mariscos Mariscos De todo viejo Desayunito Huevitos estrellados Los pancakes Todo Ah Hay pa' que Pa' que vean que la panza Ya no voy a ir al IHOP Ni al Dennis Voy a ir a la casa de mi compa Kevin Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Estoy Pepita y Flor Ahorita vamos a regresar con los saludos Recuerden Escriban aquí nada más En el enlace que estamos transmitiendo en vivo Pónganlos Van a estar apareciendo en pantalla Los saluditos Escríbanos de donde nos miran La semana pasada Hubo gente que se reportó de Puebla Gente que se reportó de allá del interior de la república De acá del norte de Estados Unidos Toda la gente de donde quiera que se estén reportando Oiga Échenos Échenos un mensajito aquí Y ahorita va a estar apareciendo aquí en pantalla Vamos a ir a una pausa comercial Y ahorita regresamos Porque mi compa Kevin A ir a los muchachos De Grupo Imperio Saludos A los Consciente a tu familia Decoraciones rubios De Grupo Imperio Caigo la sangre caliente, no me la puedo acabar Disculpen si otra vez caigo, directito pa'l penal Es que de nuevo el gobierno no nos quiere quedar mal Los códigos se respetan, yo jamás los he brincado Y ahora que por otra gente resulte estoy embroncado Pero no saben que el vaquero conoce bien su ganado Recuerdo cuando empezaba a estar al mando del cartel Querían volverme loco, encerrado entre cobardes Y ahora que pago sus cuotas, me salen con un desmadre Fui nacido ahí en la sierra Fuimos pobres desde niños Soy el noble con la gente, he sido reconocido Y a lo que gusten tratar, con gusto haganlo conmigo Dinero atrae el dinero, problemas pueden sobrar Hombres de mentes muy fuertes, siempre se han de equivocar Cuando se sube la fama, la muerte sabe cobrar Este encierro no me traba, sigue todo continuando Mis hijos se están al mando, del imperio que he formado Maten ratas y traidores, que sigan la matando Los gringos ya no la dejan Es lo mismo que les digo Entre el infierno y el cielo, conocen muchos caminos Que no te puedes brincar Como lo hicieron conmigo Señores, regresamos a tu programa Región Musical Ahí escuchamos la rolita del éxito que va para arriba Como la espuma de la cerveza Lo pueden buscar, recuerden ahí en el internet En su canal de YouTube Ahí lo pueden estar checando Ahorita ya están con nosotros también los muchachones Del Grupo Imperio Preséntense muchachos A ver uno por uno Y cuál es el rango que tienen en el grupo Cómo está aquí el rollo Ya estoy empezando yo a armar controversia Mi hermano es el bueno Yo soy Cristian Murillo, toco el bajo quinto y soy segunda voz Segunda voz y en rango del uno al diez En el grupo No, pues quién sabe Él es el bueno, yo nomás voy y toco y me duermo Y si nomás toco y me apaga Mucho gusto, yo soy Juan Carlos Murillo Me acuerzo como Charlie Y toco la acordeón, primera voz en el grupo Señores, señores Grupo Imperio está en la casa Aquí en Región Musical Muchachos, muchas gracias No, usted, muchas gracias Por atender al llamado Por dejarse acá en la greña La primera vez que nos visitan Y estamos agradecidos Platíqueme cómo surgió De dónde salió la idea de Grupo Imperio Cómo inició Cómo iniciaron ustedes Esto empezó más o menos como en el 2008, 2009 Yo soy músico Yo empecé en la batería Ajá Entonces Acá De la pila a la coche Es que no hubo opción Haga de cuenta que mi hermano Nos llevamos 10 años, pues Ajá Yo nací en el 90 Y él en el 2000 Ok Él tiene 18 y yo 28 O sea que estaba bien plebe, ¿no? Cuando, cuando Él, cuando él nació Yo ya era baterista Ajá Le echaba ahí más o menos, ¿verdad? Entonces yo tocaba con otros grupos En la batería Ajá Y yo dije Quiero formar mi grupo Quiero, pues, avanzar, pues Y mi hermano A los 3 años Haga de cuenta que yo me iba a la escuela Y lo dejaba él en la casa Pues él estaba en, no tenía escuela Era el baby Y órale que, Cristian Quieres aprender Simón Ok, ahí te va Hace esto y esto Yo muevo de la escuela Regreso, ya lo hiciste Simón Avanzamos y así fuimos Hasta que a los 8 años Ya tocaba macizo a la batería Entonces yo le dije ¿Qué onda? Formamos un grupo Y él se quedó en la batería Yo me pasé al acordeón Y así estuvimos Como por unos, ¿qué? 6 años Y Y pues siempre con los músicos Que se Nunca podemos Siempre hay desacuerdos, ¿verdad? Sí, sí, sí Y dije ¿Sabes qué, Cristian? Pásate enfrente Vas a tocar el bajo sexto El bajo quinto Me echa segunda voz Y De aquí para entre nosotros Y que nos acompañen Que nos quiera acompañar Sí, sí, sí Y ahí andamos echándole ganas ¿Es difícil pasar o Esa transición de De estar en un instrumento Y pasar a otro? Pues no sé ¿Le batallas o No sé, me imagino Que a lo mejor aprendes nomás uno Y luego estar aprendiéndote el otro Es que este video se la pasa ahí Ensayando todo el día en la casa Se engrana, machín Tu vida es la música Sí, pues lo tengo de otra No, de aparte Estás plebe Pues es Eso es bueno, ¿no? Que se engrane en algo Que le ha pasado Sí, le gusta Lo bueno que le gustó Siguió los pasos Y Yo le empecé enseñando Ahora él me Él me enseña a mí Ah, ya El alumno superó al maestro Él me enseña a mí Lo que a mí se me hace increíble En las agrupaciones Más en el norteño Y Sí, porque en la banda Siempre la banda Tiene sus instrumentos Y voces enfrente Ajá Y en el norteño Siempre O toca la guitarra y canta Toca la acordeón y canta Hasta la batería A veces hace segunda voz Sí No es complicado O sea, ¿cómo le hacen para Para Cuadrar esas dos cosas? Fíjate que es mucho ensayo Y yo Yo en unas Ni meto arreglos a veces Porque No, así es que Que me desmienta Cualquier músico Que ande allá afuera A veces sí Dice Ay, güey No lo puedo hacer Mientras canto Sí Y metes otro arreglito Que no metiste en la grabación O cositas así Pues porque sí A veces sí se complica Pero no digo Que no es imposible Hay unos que están Bien pasados delante Y sí Hasta meten de más en vivo Pero pues uno Uno le hace su luchita Y le metes su estilo Y uno a veces No le puede meter tanto Sí, sí, sí Luego dicen Ay, qué presumido No, no, no Hay mejores que otros Pero lo bueno de la música Yo siempre he dicho No hay mejores Hay diferentes estilos Y qué bueno Que hay diferentes estilos Porque imagínense Que todos fueran iguales Qué aburrido Qué aburrido Yo siempre he dicho Ni uno es mejor que otro Cada quien trae su estilo Y cada persona tiene gustos Y por ejemplo Ustedes Hablando ya de gustos Cuál es la respuesta Que les ha dado La gente En el tiempo que tienen Ya colaborando Como dos hermanos Y en lo que es Grupo Imperio Fíjese que hemos visto Más resultado Mi hermano y yo Enfrente Desde que miramos Y uno enfrente Nos empezó a salir Más jale La verdad Fue el boom O sea Siempre Gracias a Dios Siempre hemos estado Estables en jalecito Todo el tiempo Pero cuando mi hermano Se vino para enfrente Más jale salió No sé por qué Pero sí Gracias a Dios Está guapo Pero sí Gracias a Dios Está un poquito mejor Y lugares En los que hayan pisado Que hayan tocado Algunas otras ciudades Antros Discotecas Fíjese que cuando Cuando El grupo hizo el debut Fue en el 2008 ¿Te acuerdas del Tangalú? Ah Cómo no Ahí fue nuestro Luego cambió el nombre No sé Hizo ¿Cuál fue el méndigo nombre? No recuerdo Pero el Tangalú Sí Entonces ahí debuté Estábamos Estaban nuestros amigos Que Mi compa Gil Saludos De No Impacto Debutamos ahí Estábamos Pues de hecho No era No Impacto Antes Eran los discípulos Los discípulos De Tijuana Los discípulos Porque Gil El de No Impacto Voy a librar Neta Nomás de estarme acordando De esos tiempos Ahorita me acordé de Gil Porque Gil Tocaba con nosotros Él era nuestro Bajosextero Mi hermano Tocaba la batería El Gil en el Bajosexto Así fue como inició Este grupo Y eran los discípulos Que nos invitaron A su aniversario ¿Verdad? Y allí fue nuestro debut En el Tangalú Saludos compa Armando A todos los que eran discípulos Los discípulos De Tijuana ¿Qué? Hace ya tiempo ¿Qué? Me hiciste recordarme De cosas muy bonitas A los compas A los retoños También estuvieron ahí Esa noche Saludos a los compas De los retoños En ese entonces Estaba también fuerte La explosión norteña Era la explosión Los plebes Los lince Los plebes Estaban también Estos otros Otros dos ¿Cómo se llaman? Los arrieros También estaban en su Los cerrantes de Sonora Estaba complot Estaba Nuevo legado Sí, ándale Con todos Lo que es nuevo legado Los discípulos ¿Cuál es otro? Éramos como cuatro grupos Que salimos en ese tiempo Más o menos Fue una rachita Sí Y fue como en el 2008 Más o menos Que salimos todos nosotros Y ahorita ya todos Esos grupos Pues ya Ya han pasado A otras etapas Fíjese que Esos grupos Ya no existen Pues no Ya Nosotros somos los únicos Que seguimos Y por lo mismo Que en todos los grupos Pasan problemas Desacuerdos Es por eso que dije Carnal Vente para enfrente Y tú y yo Lo seguimos dando para adelante Y quien esté con nosotros Está con nosotros Sí, sí Pero la imagen Somos nosotros Y por lo mismo Pues si le hubiéramos hecho así A lo mejor ya no hubiera existido Este grupo Sí, exactamente Como todos los demás ¿Y cuáles son por ejemplo Por no abundar tanto en el tema Pero algunos de los Los problemas Que se enfrentan Dentro de las agrupaciones O por los que a veces Salen las indiferencias Es que cada Cada mente Tiene su propia Forma de pensar Pues hasta nosotros Como hermanos A veces tenemos Nuestras diferencias Pero Sí, sí se agarra del chaco Pero fíjese Que nunca nos hemos perdido En la vida Simplemente Carnal ¿Qué piensas? No, pues esto Y tú Pues así No, pues En chingas Ay, perdón En breve Se puede decir O sería así Internet En breve En breve salimos De acuerdo en algo Y antes no Antes era de que Oye, fulano ¿Tú qué opinas en esto? ¿Y tú qué opinas en esto? Y no, que así Y era siempre de que Nunca podías salir de acuerdo Sí Y así mejor Si queremos comprarme un saco Nos lo compramos Y ya no tenemos que Pidir opinión de nadie O sacar un tema De acuerdo, si es azul Verde o morado Exacto Y ya nos quitamos De tanto De ese conflicto Sí, sí El conflicto de intereses Sí, porque desde el grupo Más joven Hasta el más grande Siempre hay problemas Entonces no hay Ya entre hermanos Si nos peleamos Nos damos un beso Sí, que entre familia No lo podemos echar Son cuadritos Pero no los de él De otros Otro tipo de cuadritos Se avientan un cachito muchachos Claro que sí Para que la gente vaya viendo Los que nos están viendo Recuerden Compartan este video Escriban sus saludos Y aquí van a estar apareciendo En la pantalla Señores Es Grupo Imperio Ah va De la mitad para abajo Un, dos, tres Un, dos, tres Un cuadritos directos de DJ Luego van en chingas Por todo el frío Repartimos harina Y chay en agua Y también No importan Destinos Saben que les llega bien Yo me encargo De todo eso Que todo se haga bien hecho Trabajamos en lo chueco Pero siempre soy derecho A los lacros De estos Saben que me caen mal Cuando agarro Uno de ellos Me convierto en animal No todos trabajo También hay placer Una hermosa dama Pa' sacar estrés Los que están conmigo Me son más que fiel Mi carnal y un primo Siempre han de ver Me gustan las encerronas Separado de la bola En privado Más a gusto Pues así malo disfruto Para que quiero quemarme No me gusta apantallar Se los dejo a pamparrones Ellos se pueden quemar Unos cuadritos directos de DJ Luego van en chinga Por todo el freeway No, lo tenemos bien ensayadito Esto lo queríamos ensayar ¡Este río señas Para Grupo Imperio! Vamos a ir a una pausa comercial Y ahorita regresamos con más Está Kevin Cota y mis compas De Grupo Imperio Aquí en el estudio De Yaleux En tu programa Región Musical ¡No le muevas! Ya regresamos Ven y visita Mulme El Museo de la Lucha Libre Mexicana Donde encontrarás Todo sobre la historia De la lucha libre Máscaras Vestuarios Originales Cabellera Foto Libros Carteles Revistas Y mucho más Estamos ubicados En Hermelegindo Galeana 8186 Calle Séptima Zona Centro Entre Revolución Y Constitución ¿Qué esperas Para visitarnos? Museo de la Lucha Libre Mexicana ¿Estás en busca De remodelar El interior De tu hogar Oficina O negocio No lo pienses más En Decoraciones Rubios Tenemos lo que buscas Variedad En alfombras Comerciales Y residenciales Tapetes decorados Importados De la India Contáctanos En Tijuana Al 624 0833 Visítanos En calle Benito Juárez Número 4 Colonia Guadalupe Victoria Y al 01800 078 2467 Si nos ves Desde otra parte Del interior De la República Feliz día de Jueves Desde Alfombras Vía Rápida El día de hoy Me encuentro Con una cliente Súper hermosa Y es que vino A buscar su alfombra Para la recámara ¿Verdad? ¿Qué tipo de alfombra Estabas buscando? Ah Una alfombra Un poco económica Y buena Estabas buscando Una alfombra A 3B Buena Bonita Y barata ¿Sí? ¿Y la encontraste? Sí Me comentaron Que sí la encontraste Y a un excelente precio ¿Verdad? ¿Nos recomendarías A las personas De Tijuana A venir a comprar Su alfombra En Alfombras Vía Rápida? Claro que sí Les recomiendo Está a muy buen precio Y buenas alfombras Ya lo oyeron Así como nuestra hermosa cliente Hay una infinidad De clientes Que vienen Por sus pedazos De alfombra Y alfombras Para su recámara Calidad A un excelente precio Vengan a Alfombras Vía Rápida De seguro Van a encontrar Algo que les guste A buen precio Y con su gusto favorito Nos ubicamos En la Vía Rápido Oriente Pasando la Central Camionera De Tijuana En la Colonia Guadalupe Victoria A un costado Del fraccionamiento Villa Dorada O Motel Villa Dorada Antes de entrar Te toparás Con una troca Con alfombras Aquí Están las mejores Alfombras Del área de Tijuana Esperándote Con un precio Increíble Y con una calidad Inigualable Ya sabes Te estamos esperando Señores Estamos de regreso Aquí en Región Musical Están con nosotros Los muchachos De Grupo Imperio Y mi compa Kevin Conta Como lo dijimos Al principio Las borras Que se oigan Que se oigan Que se oigan Para que vean Que son efectos Que son efectos En vivo No son grabados Ni nada Aquí anda mi amigo Pedrín Rubio Nos trae promociones Ahorita lo vamos a pasar Y viene un camarada También Mío Que es muy famoso Y en las redes sociales A lo mejor usted lo conoce Como el pinche gordito Rani ¿Qué o no? ¿Qué o no? Ahorita van a ver Las talleras Están muy curadonas Para todos aquellos atletas Pero antes Al principio Del programa Les mencionamos Que íbamos a hacer Una dinámica El día de hoy Les va a tocar Muchachos Y acá mi compa Anda malito el estómago Anda suel Anda crudo Anda llorón Anda llorón Con mi vista Ranchero Y no me cayó bien Era una bachile Era una bachile Era una bachile Estaba echado a perderse Miren ¿En qué consiste La dinámica Muchachos? A lo mejor Muchos ahí en casita Ya lo conocen Se llaman El bean bus Haga de cuenta Que a este vasito Lo subes Lo bajas Y le salen Unos frijolitos Estos frijolitos Algunos saben A A caca A caca Literal Dice Moco gediondo Vómito Moco regular Hay niveles No más bueno Hay niveles En los mocos También Dice Calcetines apestosos O tutti frutti Pues ya los salimos contigo Kevin una vez Si fue contigo Dormimos juntos Ok va a salir el frijolito Ahí va Salieron dos Ojalá que le toque uno malo A ver Kevin Ahí agarren uno Agarren uno y uno ¿Uno y uno? Ajá Te tocó verde Kevin Puede ser Moco O pera dulce Pégalo un mordidón A ver Échatelo A mi compa le salió Puede ser Agua Agua sucia Del lavaplatos O pastel Un pastel Llegale viejo Vamos a ver No muérdale machín No se lo tienes que tragar Es agua Está malo Está malo Pero ve la manera Que lo dices Está malo No 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 A comer Está muy malo Está muy malo Bueno pues ya escupió Escupimos todo Ya me llegó el tupo Ya llegó Si llega el tupo Vamos tío Vamos tío Ahí va Sale un Ahí está Dale escoge tú Tú primero Échale Échale A ver este Puede ser Caca de perro O Chocolate Chocolate A ver Pues échale A ver Chocolate No le haya El bollo Y eso que yo soy fanático De chocolate Es que será Es que como la popó de perro Si la he probado Pues no le hayo No le hayo la diferencia ¿Quién sabe qué era? No sabe No sabe nada ¿Neta? Está entre dulce Otro pues Otro pues Otro Le toca a usted Ojo que a lo mejor aquí se vomita mi compadre No Calcetines apestosos Vas a sacar todo el mister ranchero de anoche No Aquí corte Tutti frutti A ver A ver Ahí va Va para afuera Va para afuera No está bien Como que empezó medio malo y se hizo bueno ¿Sí? Tutti frutti ¿Tutti frutti? Otro round Otro round Otro round Tóquela No ya los chupo el diálogo eso Son tres segundos Venga la planta No son iguales ¿Quieres escoger? Mira son tres igualitos Y el que se va a caer agarra Mira unos huevos podridos El otro es un pedo del moño ¿Cuál es la relación? Tú dale ¿Quieres uno de esos o quieres otro? ¿Cuál? 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 ¿Cuál igual? Amarillo Amarillo Háganle un cheers ahí a ver Este es igual que el que escupí A lo mejor te sale A lo mejor te sale Pues ya lo agarraste Ya lo agarraste No, no, no Mastícalo bien No, no, no Mastícalo No, no, no Mastícalo bien Es el mismo Es el mismo Estaban igual Es el mismo que escupiste ahorita Ahí Zaira Si está malo Uno y uno No, pues yo el blanco El blanco ya está Échale Mira te voy a decir la neta Para que veas que no hay chanchuy ¿Qué es el blanco? El azul pudo haber sido pasta de dientes o cherry Oh, están buenos los dos wey Pues la pasta ¿Es pasta? Este es pasta Pásame el de pasta ¿Puedo ser pasta? ¿Te lo cambio? Pásame la pasta No, no Este es coco o leche podrida Inga turroña A ver, dale, dale Una, dos Salud La neta ni se Coquito, coquito Pasta Ah, qué madre Es que eso no importa Están buenos los dos Pues pasta Te lavo la boca todos los días No, no, no Ahí está Otro round Ay, ay, ay ¿Qué nos falta? Don Pedrini Acá El pinche gordito Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase Ahí viene el pinche gordito Véngase Véngase para acá Véngase para acá Pásenle, pásenle ¿Entiendes? ¿Cómo, muchachos? Estamos en peligro No, no Para que lo pruebe Ah, bueno Ahí te va Sentado para que Oigan, le recordamos Salieron dos A todos aquellos que tienen sus mascotas En decoraciones rubio Oiga, ahorita les va a aparecer aquí El flyer Nos va a hacer El favor nuestro productor Todos los que tienen mascotas En decoraciones rubio Tenemos tapetes gratis Para las mascotas Oiga Nada más tienes que leer las instrucciones Ya me sacó el tufo de la pasta Sí, machín Tienes que leer las instrucciones Vuelo a perro Entonces Entonces ya me toca Me toca tapete, ¿no? Vuelo a perro No, y aparte así me trae mi vieja Entonces Ojalá no esté viendo mi vieja Porque se va a enojar mi novia Pero eres buen perro Pero crees mucha pulga Y garrapata también Lean las instrucciones, muchachos Al final del video, Víctor En el video En el video van a estar apareciendo las instrucciones Para que vayan Aquí arriba en la descripción Para que vayan por su tapete Para su mascota Véngase pa' acá mi vieja y gordito Este es el bueno, este es el bueno Véngase pa' acá mi vieja y gordito Por alguna vez Yo voy a decir una tercera Mira, te volviste ¿Por qué no agarran el azul? Este sabe bueno los dos Este cualquiera los dos sabe bueno No, pues hay que Hay que sufrir A ver, ¿qué color es? Oscuro Era este Este Es este Comida de perro O pudim de chocolate Un tapete ¿Qué era? ¿Verdad que no sabe a nada? No, sabía taco de tripita Oye, platíquenme ¿Qué andas haciendo por acá? Venimos ¿Qué milagro? Oye, pues Aquí estoy echándonos la vuelta ¿Qué onda con las playeras? He estado mirando Que las playeras salen mucho en internet Que sales en carreras En maratones ¿Cómo está? ¿Qué es lo que estás promoviendo? ¿Cómo está ahí todo el rollo? Pues todo empezó Con las fotos Con las fotos Pero que empecé a participar Por gusto Ajá Empecé a participar por gusto Y la frase pues fue algo Se hizo viral Se hizo viral Pues tú ya me conoces Sí, sí, cómo no Jugamos fútbol juntos De hecho hace Hace algunos años El mejor portero que has visto ¡Hombre, papá! No entraba nada No entraban ni los frijolitos Con eso le digo todo Oye, entonces ahorita Ya lo hiciste una marca Ya se posicionó Ya le hice una marca Sí, pues Le ha gustado a la gente Y ahorita estoy en el proceso De las playeras Pero Digo, pues El final es para todos los gorditos Cuando gustes Ay, Paco, me regale una Compártela Sí, una vez Ahí se intercambian Una menor Una gorrita Con una playerita Pero pues en eso En eso andamos Y en redes sociales ¿Cómo te podemos buscar Para contactarte? Con mi nombre Rafael de la Torre Rafael con doble F Con doble F Sí, ahí va Rafael Rafael Ya está Pues muchos thank you Por estar con nosotros acá Y por entrarle también Al No está bueno ¿Nos echamos otro o qué? Pues a ver ¿Otro round? De una vez Todo, todo, todo Ahí está, era Ahí va En la banquita Ese de riñón Porque estos dicen que saben igual todos Este, ¿qué puede ser? Ese puede ser Durazno o gómito No, no es ¿No es de acá arriba? Sí O pescado muerto O pescado muerto Y fresa con plátano Y fresa con plátano Puta No, sí Mástícalo bien, mástícalo bien No, güey ¿Qué era entonces? No, qué llorando El pescado Oye, pero pues uno como hombre Se acostumbra a lo largo a pescado, ¿no? No, pero No, hay niveles Hay niveles No sé, no A ver ¿Qué tal? ¿Qué conocido? Bien calmado Vas que No, no Me proyecté, güey Me proyecté a aguantar Lo bueno es que no estamos lejos del celso A ver, pásame el base Vene, güey ¿Quieres otro o ese está bien? Sí ¿Otro? ¿Otro? No, ese está bien Ah, ¿este era el tuyo? Parecida que sí ¿Cuál era la mejor? A ver, mira Uno Espera Que no espera O puede ser un moco ¿Este cuál puede ser? Ese es el anaranjadito Gómito O durazno Y el otro es Este es igual que aquel Este es pescado muerto O strawberry banana Huele bien Pues el verde está más pasable No, güey Este es un pescado moco Dale a la vez ¿Listo? Venga, Rafita Posamos con el blanco Vale Yo voy a agarrar la naranjita Ahí va Todos juntos por su vomitado A aquel ya se lo echó Ay, no seas cabrón Está bueno, está bueno el mío Verdad que está bien Está machín, ¿verdad? El mío está bueno El mío está bueno No sé qué era, pero está bueno ¿De qué era? Leche podrida No, era pescado muerto No, yo no me acostumbo Ese tipo de pescado muerto ¿Qué te dije? ¿Agacho, verdad? No, es que no De allá nos vamos a ir A una pausa comercial Ahorita realizamos Estar en la casa, grupo Imperio Mi compa Y mi compa Rafa El pinche gordito runner Ya regresamos Consciente a tu familia Decoraciones rubios ¿Sabías que una alfombra Puede definir o separar áreas Como salón, vestíbulos, comedor Entre otros? Esto es especialmente útil En estudios o espacios grandes Que necesitan definición Las alfombras o tapetes Pueden tener un impacto enorme Por eso úsalas como base De tu estilo Y pinta las paredes Con un color que resalte De tu alfombra Espero que estos tips Les sean de utilidad Nos vemos a la próxima Ven y visita Mulme El museo de la lucha libre mexicana Donde encontrarás Todo sobre la historia De la lucha libre Máscaras Vestuarios, originales Cabellera, foto Libros, carteles Revistas y mucho más Estamos ubicados En Hermelegindo Galeana 8186 Calle Séptima Zona Centro Entre Revolución Y Constitución ¿Qué esperas para visitarnos? Museo de la lucha libre mexicana Con la cuchara grande Servicio de guisados y taquizas Para todo tipo de eventos Bodas, 15 años, cumpleaños, posadas Entre otros El servicio incluye 4 guisados a elegir Puedes escoger entre mole, adobada, birria, rajas con crema Bistec ranchero, chicharrón en salsa roja o verde, picadillo y más Incluye arroz y frijoles al gusto Salsa verde y roja Aguacate, limones, cilantro y cebolla Además, agua fresca de horchata, jamaica o tamarindo Los guisados son montados en cazuelas de barro E incluye platos, vasos y servilletas Reserva tu evento a los teléfonos 664-188-9192 y 664-232-7107 ¡Festeja en grande con la cuchara grande! ¡Festeja en grande con la cuchara grande! Ahí aprende a hacer las cuentas, no más contando costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Así suena Grupo Imperio, compadre ¡Ese ruido, hombre! Sí, guagua, ¿algún lugar donde los podamos ver, muchachos? Podamos ir a ver, a escucharlos tocar Pues nosotros no estamos en un lugar de planta De hecho, ayer hubo una entrevista De hecho, están pláticas Vamos a traer una promotora Ojalá empiece a seguir más trabajo En Estados Unidos, quieren empezar la promoción del norte de California Y venirse hacia abajo Ya cuando estemos aquí para abajo Pues ya les avisamos aquí en el show Perfecto, perfecto Para ver que vengan a las fechas Y aquí ponemos los flyers y todo Pero cualquier cosa nos pueden seguir en las redes sociales En Instagram es Grupo Imperio En Facebook es Grupo Imperio SD Y YouTube es Grupo Imperio SD también Ahí tienen para... Igual ahí pueden estar checando Y estar al pendiente también de todo lo que anda haciendo Y todo lo que van a donde van a andar tocando Entonces Roy, ¿para contrataciones algún número también? Alguien que los quiera contratar para un privadón Es el área 619 de San Diego ¿Qué es? 339-7595 619-339-7595 A ver, di el número pero acá con música Cantando, cantando Bailado, bailado, bailado E, 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 E Ahora échale, échale El número Y el número para contrataciones es... 619-339-75 Otra vez Ahí te sale Estaba duro Tu número, Copa Kevin Ahí estamos igual en Instagram Kevin Cota Oficial Y en Facebook también Número de contratación 619-874-1761 Y cantadito, cantadito, cantadito E, Echele, como chiste Un tapateadito, un sapateadito El Bueno, espérate, yo lo presento, yo lo presento Y para más la gente que quiere contratarlo completamente en vivo El número de teléfono para mi compa Kevin Cota es el... 874-17 Dale, dale, dale Área 619, recuerda 619-874-1761 71. Ahí quedó para que lo... Espérate, espérate, te faltó él. Y a mí ya. Muchachos, algo que quieran agregar antes de irlos, antes de terminar. Algún saludito especial que tengan para alguien. Algún club de fans que quieran saludar ahí. No, pues saluda a toda la gente que nos apoya en general. La gente que comenta en nuestras publicaciones, que lo comparte. Muchas gracias. Todo es bueno, lo bueno y lo malo. Mientras lo compartan, es publicidad para nosotros. Se les agradece a todos. Usted, compa Kevin. Muchas gracias a la gente que está pendiente hoy, como mencionamos hace rato, y les creamos la canción en YouTube, los pasajes de un capo, ahí para que la chequen y vayan a comentar. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos para toda la gente de San Diego, la gente de Tijuana. Y que comente si tiene un dueto con nuestro compa Kevin. ¡Ah, esta hombre de una vez que salga el hombro del cerro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que se prenda de una vez! La cumbia de los números. ¡Vamos a tentar el gollo! ¡Como si fuera corrido! ¡Como si fuera corrido el número! Dale, dale. El número es el. ¡Gárate! A ver. ¡Si, dios! ¡No sé! ¡Sis, diecinueve! ¡Sis, diecinueve! ¡Verdad, otra vez, otra vez! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Échale! ¡Preséntalo, pues! Ahí va, ahí va. Vamos a cantar un corrido para la gente que nos quiere contratar. ¡Hállale! ¡Ah, ja, ja! ¡Hállale sigue, siete, cinco, nueve, cinco! ¡Ahí, ale, ay! ¡Ahí le puede! ¡Aten... ¡Atener! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De verdad! ¡Una cumbia pa'l Kevin! ¡Una cumbia, una cumbia! ¡Yo te voy a presentar otra vez! ¡Yo te voy a presentar! No te asombres Si te digo No, ya, ya No me lo digas muchachos Por favor, me voy a poner así como el moño colorado A ver, ahorita señores Ya estamos ya por cerrar Muchísimas gracias a toda la gente que nos compartió Pero recuerden, no se vayan Porque ahorita viene el show de ya es muy tarde Con Pablito Núñez Pablito, vente para acá por favor Pablito, no le voy a decir Pablito, vente, mejor acompáñanos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Muño? Acompáñanos, Pablito, por favor A todos los que están llegando Les estamos dando caca de perro Vómito, mocos O te puede tocar un sabor Este, acá, tutti frutti Ahí está No tiene buena vista Con puntitos Te puede salir vómito O Durazno Venga Dale, dale, dale Taco de ronda ¿Qué era? Era vómito ¿Sí, verdad? Sí sabe, sí sabe Como vómito de bebé, ¿no? Pablito, ¿a qué hora se empieza el show de ya es muy tarde? A las nueve, ahorita a las nueve por aquí por Yellow o por arriba Tijuana Este, vamos a atender el show de muy tarde Va a estar con nosotros El pinche gordito runner Ah, ya también vino a probar eso, ¿verdad? Sí, también ya lo hicimos probar caca de perro Y debemos estar la Susi Q, señores Así que no se lo pueden perder ¿A poco va a venir la Susi? ¿Va a venir la Susi? ¿Va a venir la Susana? Sí, sí, sí ¿Le dices, por favor, si ya no me toca verla, que me devuelva las llaves, por favor? Ahorita le digo Me quedé encerrado anoche ahí donde andábamos Ay, cabrón, ¿estamos al aire? Estamos al aire, moño Avísenme Avísenme Señoras, señores ¿Quieren aprender ese saludo moñezco, muchachos? Tú también, Pablito Ah, bueno, me quedo, me quedo acá El saludo moñezco para todas las mamacitas chulas hermosas que nos están mirando es Un beso bien tronado Un abacho Y un apapacho Venga Ahí va, una, dos, tres, de hecho Vámonos Abacho Abacho Y apapacho Venga Empale, empale Empale, 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 señor Mi nombre es Marcos Zavala Me siguen en redes sociales A través de Facebook, al aire con el moño En Instagram, al aire con el mono Grupo Imperio Y Kevin Cota, señores Nos despedimos con un rolo, muchachos Nos despedimos con una rola ¿Algo alegre? Algo alegre, son Algo alegre, son Pa' bailarla Pa' bailarla, pa' bailarla Mira, chao Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Venga ese mija Y aquí la baila, hombre ¿Vas a hablar? Y allá también Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los advierto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los advierto Ya de tanto caminar La veredice camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que seguir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Y arriba a San Diego Oiga, arriba a Tijuana Procina loco, pares Entra el moño, entra el letre ¿Cuál es esa? Vámonos, eh Dale, dale Desde un abuelato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy aliero Borra que le chifle y se para Si le salga en el sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el gelito Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que dejan como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me suena a ver un pulgario, compadre Su compa Kevin J Entra el moño, entra el letre ¿Qué sigue de ahí? Me dicen enamorado El debut de mi compa moña Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Me dicen que soy aliero Porque le chiflo y se para Y les he visto un sombrero Y ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el gelito Y me toque en el gelito Pa' Kevin volvió Como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Me gustan de que ande sola Y que no tenga marido Pa' no ser comprometidos Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Adiós! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, hombre! Te quiero mandar un saludo A toda nuestra gente de Tijuana A nuestra familia que es de aquí de Tijuana A nuestra familia que es del Rosario, Sinaloa A nuestra familia que está en Mazatlán Saludos a todos Hasta donde llegue esto Saludos a toda la república De Estados Unidos y México Muchísimas gracias Muchachos, se va a escuchar muy cochino Pero, ¿y si hacemos un trío? No, pues yo me voy Ustedes denle ¡Pero vos, pero vos! ¡Te quiero el trío primero que me encanta! El día de hoy aquí en RG Musical Muchísimas gracias Nos vemos el próximo martes ¡Quieres ser! Gracias, gracias ¡Pablito Urneras! ¡Adiós! ¡Saludos, gracias! Nos echamos otro bricolito, ¿eh? Unos cuadritos directos en DJ Luego valen chinga por todo el freeway Empecé chambeando de morro, no sé No me enorgullece, pero pues ya qué Mis primeros canes no recuerdo bien Claro, los tengo como si fuera ayer Comencé de nuevo abajo y poco a poco fui subiendo Ahora tengo un buen puesto y de aquí yo no me muevo Para que quieran tumbarme van a ocupar muchos huevos Mejor piensen a dos veces, goles a un cochinero Recuerdos de las calles tengo presente Gracias a todos los homies conozco el jale Saben que en las buenas y malas estoy al 100 Sé muy bien de dónde vengo en las calles de ley No me las dejo de bravo, pero no quieran calarme Puedo ser muy buen amigo, pero más como enemigo Aquí trae una puertita para el que quiera toparse Sus malas cargan el diablo, les sugiero no enredarse Y puro grupo imperio Como no Unos cuadritos y lejos de DJ Luego van en chinga por todo el freeway Repartimos harina y chinga y la huay también No importa el destino, saben que les llega bien Yo me encargo de todo eso, que todo se haga bien hecho Trabajamos en lo chueco, de los tiempos y derecho A los dragos y a los testos saben que me cae ni mal Cuando agarro de ellos me convierto en animal No todos los trabajos también hay placer Una hermosa dama va a sacar estrés Los que están conmigo me son más que fiel Mi carna y un primo siempre han de ver Me buscan las encerronas, separados de la bola En privado más a gusto, con tu estima lo disfruto ¿Para qué quiero quemarme? No me gusta pantallar Se los dejo a pamparrones, ellos se pueden quemar Puros cuadritos directos de DJ Luego van en chinga por todo el freeway Un cannes de Tijuana ¡Bien servimos! ¡Ya hay más para todos los mismos borrachales! Gelios, tu canal latino de expresión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video